Más de 20 mujeres se encuentran participando en los talleres de formación gratuitos liderados por el colectivo Tribu WU que buscan integrar a mujeres de diferentes barrios de Barranca Bermeja para que aprovechen los espacios libres por medio de estos cursos de decoración, artesanías y formativos. Estamos haciendo un taller de flores de papel y decoración para fiestas, cumpleaños, todo lo que tenga que ver con eso. Es una de nuestras propuestas que salimos a los barrios a encontrarnos con la gente, a decirle aquí estamos empoderando mujeres, empoderando otras mujeres en los mismos barrios como han podido observar, aquí están con sus hijos, si no pueden ir a donde nosotros tenemos nuestros talleres venimos al barrio con sus hijos, que estén con sus hijos, con sus esposos llegan, les traen alguna cosa. Estos talleres se editarán en los siguientes horarios. En el barrio San José Obrero tenemos de 4 a 6, en el barrio El Chicó tenemos de 2 a 4 y el lunes de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche varios cursos. El barrio que estamos impactando en ese momento, el barrio El Chicó, el Chicó arriba y digo yo así, el Chico abajo no sé, no sé cómo le digan pero yo le digo al Chico arriba y al Chico abajo, estamos acá y estamos en la calle 50 con carrera 11, en el Centro de Desarrollo Juvenil. Este espacio lo lidera la docente Ena Jiménez, una de las organizadoras del colectivo Tribu WU, que durante dos horas se dedica a compartir sus conocimientos artísticos con más de 20 mujeres que hacen parte de estos talleres de formación.